¿Qué es la tradición del monumento en la historia del arte occidental? Si quisiéramos hacer un recorrido por las etapas de Fioravanti monumentalista, podríamos encontrar algunas referencias a la tradición del monumento en la historia del arte occidental. Esta periodización esquemática nos muestra, para poder introducir a Fioravanti, del informalismo de la piedra de la prehistoria a la geometrización egipcia. El menir prehistórico se geometrisa y se transforma en el obelisco en Egipto. Y luego Roma, el dominio del espacio interior. El arco, por ejemplo, como monumento conmemorativo por excelencia. Y luego vamos a ver que Fioravanti va a ir sintetizando todas estas etapas previas en su obra monumental. Entonces, empecemos con los monumentos que podríamos calificar sin espacio interior. Porque a la vez, Fioravanti como monumentalista tiene dos etapas muy marcadas. Una donde el monumento es macizo. Casi podríamos decir, como decía Ernesto Rodríguez, monumento montaña. La pirámide escalonada del monumento Nicolás Avellaneda es un ejemplo. Y luego, una etapa monumental donde le da más espacio, más importancia a una materia prima muy importante en el siglo XX, que es el vacío, que es la espacialidad. Entonces, vamos a empezar analizando los monumentos llamados montaña. Donde vamos a ver que va a estar la montaña o la pirámide o la forma maciza decorada por relieves conmemorativos. Y que carecen de espacio interno. Donde se va a manifestar más la jerarquización vertical. La simplificación de las formas. El hieratismo, la inexpresión de la figura. Y luego, en su etapa más avanzada, hacia su madurez, donde va a experimentar con el espacio interior. El monumento para ser visitado, para hacer que nos podemos meter. Y donde los personajes van a tener una mayor expresión. Entonces, vamos a ver ese contraste. Empezando por describir ahora el monumento Avellaneda, que es el primero de los que vamos a describir. Gracias.